Sí está obligado a ganar a Carolina del Norte para tener un camino definido y claro hacia la Casa Blanca. Esas son las diferencias básicas. Esta es una cuestión de matemáticas. Son matemáticas que se van a ir... Bueno, vamos a ir conociendo diferentes sondeos y diferentes encuestas de acá al 5 de noviembre. Pero la encuesta definitiva, todos lo sabemos, se da el día de la elección. Y vuelvo a repetir, ya hay estadounidenses votando. Ellos ya tomaron su decisión, ya mandaron su voto, pero el 5 de noviembre todavía pueden pasar muchas cosas. Así que habrá que ver. Bueno, pero ya aterricemos en la coyuntura nacional. Sí, porque ya tenemos a un invitado aquí. Un invitado presencial. Sí, vamos a platicar no solo de lo que se espera en el Congreso en los próximos días. Esto centrado en las próximas cortes, en la renovación de cortes, las impugnaciones que ya se han presentado. Bueno, y la intervención del presidente Bernardo Arevalo ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas. Para eso le damos la bienvenida aquí presencialmente a Luis Miguel Reyes. Así es, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal Luis Felipe? Hola Beatriz, ¿cómo están? Pues aquí. Bien, contento de verlo. Ah, qué alegre, ¿no? Muchas gracias. Y un saludo a la audiencia también. Sí, vamos a platicar aquí. Es mucho mejor presencial, creo que así. Sí. Estamos, sí. El ritmo cambia. Y bueno, licenciado Reyes, cuéntenos cuál es la visión que usted tiene de lo que está sucediendo y de lo que ya está emergiendo del Congreso de la República en cuanto a negociaciones para estas votaciones para las próximas cortes. ¿Qué noticias? Bueno, hay un proceso bien interesante caminando ahorita en el Congreso con la formación de nuevos bloques legislativos. Digamos que ahorita, claro, no tienen, digamos, la capacidad de ser bloques como tal, ¿verdad? Pero parte de este proceso de negociaciones que vamos a estar viendo en estos últimos meses del año tienen que ver también con que puedan adquirir esa capacidad. O sea, hay una negociación en camino que es la reforma a la ley del organismo legislativo que, digamos, es una de las cosas que tienen en la mesa estas nuevas formaciones legislativas. Luego también está la aprobación de la nueva junta directiva, o sea, la votación para la nueva junta directiva donde vamos a ver también una reconformación de fuerzas, el presupuesto, la aprobación del presupuesto, ¿verdad? Que son los temas, digamos, importantes en donde se mezclan intereses del oficialismo y de estas fuerzas que no son oficialistas, pero que digamos que en este momento van a estar apoyando al oficialismo en estos temas. Y el tema más importante para mí es que es el tema de la elección de cortes, ¿verdad? Que es otro momento en donde esa alianza oficialista que se ha formado va a tener mucho que decir. De hecho, veíamos al diputado Luis Aguirre esta semana diciendo que ya tenían 86 votos para la elección de cortes y para otros temas que van a estar votando en estas semanas. Y el diputado Aguirre también era enfático en decir que quien queda fuera de estas negociaciones es Alan Rodríguez y el grupo que está con él. ¿Qué nos dice de eso? ¿Qué le llama la atención del énfasis en esa persona en particular? El gran perdedor de todo este proceso de reconfiguración del Congreso es Alan Rodríguez y la oposición dura. Son creo que quienes han quedado por fuera, claramente porque es la oposición más radical, claramente porque es la oposición golpista, por decirle de una forma. Era la oposición que venía apoyando ese proceso de golpe de Estado en Cámara Lenta, la oposición que ha usado al Ministerio Público como un arma, como una herramienta para destruir la democracia y para amenazar a sus contrincantes políticos. Entonces, esa oposición ahorita, en este momento, no tiene cabida dentro de las alianzas que se están conformando en el Congreso y por lo tanto se ven como los grandes perdedores. Mónica Marroquín de Guatemala Visible decía en estos micrófonos días atrás que realmente la correlación de fuerzas cambió en el Congreso a partir de la ampliación presupuestaria, de esa aprobación. La pregunta que le hago al licenciado Reyes es esta. ¿Cómo se entienden esos 86 votos en este momento? Bueno... ¿Cómo se llega a ellos según usted? Bueno, miren, es muy claro. Lo que hubo fue una repartición de fondos a través de la ampliación presupuestaria en donde se dijo, bueno, vamos a utilizar los consejos de desarrollo para poder llevar obra a estos lugares. Entonces, hubo una negociación política que, digamos, hay una discusión sobre qué tan legítima es. Yo particularmente creo que es una discusión legítima porque los diputados distritales, es parte de su función, es también poder representar los intereses de sus localidades o de los lugares de donde vienen. Entonces, eso les lleva por el sistema, digamos, que tenemos a través de los consejos de desarrollo a tener que decir en llevar obra a sus distritos, ¿verdad? Entonces, digamos, esto lo hace legítimo. Ahora, lo que podría resultar después mal es que esa obra se haga con corrupción, ¿verdad? Que esos fondos no lleguen a beneficiar verdaderamente a la población y ahí es donde ya hay otros espacios que van a tener mucho que decir, como la Contraloría, como el mismo Ministerio Público. Si es que el Ministerio Público tuviera interés verdaderamente de ser un ente que fiscaliza la corrupción y no, digamos, un ente que destruye la institucionalidad del país. Entonces, digamos, ahí hay una discusión, creo yo, que es legítima y lo mismo va a ser con el presupuesto, ¿verdad? También hay una discusión sobre cómo estos diputados van a negociar recursos para sus distritos que se van a ejecutar a través de los consejos de desarrollo, de las municipalidades. Entonces, yo creo que aquí, pues, hay quienes dicen, bueno, eso es lo mismo que lo que hacían nosotros. No, porque los otros, digamos, lo que se veía en gobiernos anteriores era que había pago a los diputados a cambio de sus votos, ¿verdad? Esto es recursos para que puedan ejecutar en sus distritos, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia importante. Ahora, repito lo que decía antes, lo importante es que eso se haga de forma transparente, que la obra llegue a donde tiene que llegar y que efectivamente, pues, no sean los mismos diputados los que con sus constructoras construyan, ¿verdad? Pero digamos que eso ya es otra parte del proceso donde hay que fiscalizar los fondos. En esta nueva dinámica del Congreso, ¿cómo entendemos el protagonismo que ha adquirido precisamente el diputado Aguirre, al que usted ya mencionó? Es un diputado nuevo, es un diputado distrital, y antes no era una figura política reconocida. Bueno, yo creo que los vacíos dan oportunidad para que nuevos actores ocupen esos espacios. El diputado Aguirre se ha presentado, creo yo, ante el oficialismo como un articulador de otros diputados distritales, un representante, digamos, de otros diputados distritales, y ahí depende de la habilidad de cada diputado. Al parecer, él ha sido hábil en, digamos, representar a una parte importante de esos diputados distritales frente a un oficialismo que, hay que decirlo, antes de medio año estaba perdido dentro del Congreso. O sea, no encontraban una forma, no agarraban tracción. Les tomó algunos meses, siete meses, lograr encontrar una tracción. Y sí, efectivamente, como decía Luis Felipe, fue a través de la ampliación presupuestaria como encontraron ellos una forma de operar dentro del Congreso. Y ahora el presupuesto es otra, ¿verdad? Que si esa es la mejor forma de hacer funcionar un Congreso, no, ¿verdad? O sea, yo esperaría un Congreso que se moviera por afilaciones políticas. Yo esperaría un Congreso que se moviera porque los diputados tienen proyectos para el país. Pero bueno, digamos que en esta realidad, donde estamos acostumbrados a los escenarios subóptimos, el escenario subóptimo de un Congreso que se mueva de esta forma, pero que al menos permita que el país camine hacia algún lado y que, digamos, hayan algunos resultados. Ahora, lo que pasa es que después toca a la ciudadanía y a los entes de control verificar que efectivamente sí hayan resultados. ¿Y en este caso no es la única ni la mejor? ¿Es la menos mala? ¿La opción menos mala? Pues sí, digamos que depende de cómo lo estemos viendo, ¿verdad? Yo particularmente sí creo que el Congreso tenía que destrabarse de alguna forma, ¿verdad? Para que también, digamos, pudiéramos ver realmente cuáles eran los objetivos de este gobierno, del gobierno del presidente Arevalo, ¿verdad? Si realmente había un plan de país y si realmente había una visión para el futuro del país. Porque claramente creo que llegamos a este momento con mucho sufrimiento, ¿verdad? Sufrimiento de tipo institucional. Sabíamos que lo que venía antes, digamos, esa fuerza política que intentó evitar que el presidente Arevalo llegara a donde estaba, que intentó negar la voluntad popular, era una fuerza autoritaria, corrupta y demás. Entonces, es, porque todavía existe, ¿verdad? Pero digamos que cuando tenía más control, más poder, es una fuerza autoritaria y corrupta y seguir en ese escenario hubiera sido catastrófico para el país. Entonces, la esperanza de este nuevo gobierno, pues, era buena, pero ahora veamos qué pasa. A esta charla se suma también una analista independiente, Claudia Villagrán. Así que, licenciada Villagrán, bienvenida. Gracias, buenos días. Perdón, el retraso, pero el tráfico está un poco... No nos imaginamos, no hay ningún problema. Gracias por estar acá. El tráfico, sí que es... Es un protagonista de todos los días. Todos los días es personaje. Licenciada Villagrán, no sé si venía escuchando. Sí, venía escuchando. Entonces, podemos también hacerle preguntas acerca de lo que hemos estado conversando con el licenciado Reyes, Beatriz. Sí, este panorama de este nuevo Congreso, de esta nueva dinámica dentro del Congreso, hay que decirlo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza? Bueno, yo creo que se muestra, digamos, optimismo en el sentido de que seguramente hay algunos diputados que van a continuar en esta alianza, como ya decía Luis Miguel, en esta alianza que han hecho con el partido oficial, o con los diputados aliados al Ejecutivo, y que en esa línea se están entonces introduciendo algunas iniciativas de ley, algunos procesos como el tema de las comisiones de postulación, cambios en la ley orgánica del organismo legislativo, etc., que difícilmente se habrían podido introducir en legislaciones anteriores. Hay temas que se quedaron engavetados por años en el Congreso, y que ahora, evidentemente, con nuevas fuerzas, con nuevas alianzas, que parecen tener algún nivel de estabilidad, porque hasta hace poquito, hasta antes creo que de la aprobación del presupuesto, lo que veíamos es que de repente funcionaba la alianza y de repente era un fracaso total, pero parece que a partir de la aprobación de la ampliación presupuestaria lograron obtener cierto nivel de estabilidad. Tienen un grupo interesante ahí de votos que les permite empezar a hacer avanzar la agenda que de inicio fue consensuada. Entonces, creo que eso pinta bien, ojalá que efectivamente los intereses personales y de fuerzas que aquí le hemos llamado, tienen tantos nombres, pero muchas veces le llamamos a estas fuerzas, digamos, pro o antidemocráticas, si queremos decirle así, siguen empujando, sin duda alguna, siguen haciendo esfuerzos, se tienen medio paralizado, digamos, al Ministerio de Gobernación, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a otros a través de las interpelaciones, y no creo que las vayan a soltar pronto, pero creo que lo positivo es que estamos viendo que la agenda avanza, que hay una alianza que se sostiene, y vamos a ver qué tanto pesa, y creo que la prueba va a ser en este momento con el tema de la elección de magistrados. Esa va a ser la prueba. Caben varias preguntas, pero hay que ir a la pausa. Regresamos pronto aquí a la primera hora.